Pazaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí te vi sin que me vieras te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que mi desprecio mere cayó de ti y sin embargo sigue unida mi existencia y si vivo cien años cien años pienso en ti me duele hasta la vida saber saber que me olvidaste pensar que mi desprecio mere cayó de ti y sin embargo sigue unida mi existencia unida mi existencia y si vivo cien años cien años pienso en ti no me no 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 Gracias por ver el video.